Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 33, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 32. Vimos que Monserrat le dijo a los equipos amarillos, rojos, azules y los verdes que tendrían que luchar en una pista de aire para no ir al inframundo. La competencia fue en dos duelos. Los ganadores de cada duelo se enfrentarían en un último duelo. El ganador se iría directamente a la aldea y los tres equipos seguirían compitiendo. El equipo perdedor le haría compañía a los morados en el inframundo. Al final solo quedaron los rojos y los verdes los cuales se enfrentaron y vimos que los rojos se fueron directamente a la aldea. Al final el equipo amarillo también se fue directamente a la aldea. Y también vimos que al final el equipo azul se fue a la aldea y los verdes al inframundo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.